¿Cuál es el equipo de la Champions League? Y queremos intentar dar las mayores alegrías y satisfacciones a nuestros aficionados. Nos ha tocado el CENI, lo respetamos, pero vamos a ver si somos capaces de seguir mostrando el juego que está mostrando el equipo y a ver si somos capaces de superarlo. Para mí es muy importante que el segundo partido sea nuestro estadio y la verdad que el ambiente que vivimos ayer fue mágico. Yo sinceramente lo estamos comentando ahora y los pelos los tengo de punta porque la verdad que lo que se vivió ahí en el Villamarín fue apoteósico.